Vamos a cantarla, cántala güey, cántala, venga, sale, te escucho Yo sé bien que soy el güey, pero el día que yo me muera, sé que qué, sé que tendrás Y la banda dice No manches güey, mano arriba, mano derecha arriba y ya empezamos Sa, 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 sa No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti Complacida, complacida, venga, vamos a bailar No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti Vamos a bailar todo el mundo Y dice De tanto llorarte Súbele papá, dice Ahora, ahora No existe en el día un momento que no piense en ti Vamos bailando Dice ¿Cómo? Cómo olvidarte Súbele papá Coña El viejo marquero Con Ben Rodríguez Juni Reyes Con Polo Hasta Perón de Benacruz Te buscaré Te buscaré Aunque me cuente Aunque me cuente Si algún día llego a morir Desde arriba los espero para seguirte en el ambiente Juntaré lo que me marcaré Para llegar a ti La Perro Banda Somos únicos, auténticos y originales Traviesos de la Rueda del Sabor De tanto llorarte No me quedan más lágrimas Vamos bailando No existe un momento que no piense en ti Solo evolucionan Obteniendo trunco Sufriendo derrota Siempre Las más perronas Niños Casanocha Máximo Cermán Te buscaré Chamacos de la Cinco Cuatro Juanito Hasta San Luis Pocoyet El Cárgame El Boca César Para rezar De Ramón Emilia Máximo Cermán Para llegar a ti Un arroz Un clavel Joani Siempre Te amaré Máximo Cermán Amor Perrero Échale un perrazo Sabor Pagando por el Club Un travieso La rueda del sabor Cotiza La rueda del sabor Ahora Y pasando la cumbia En todo el mundo Échale otro cachito a la banda Otro cachito No te traje una banda No la pude hacer Te traje a mi banda Para que la puedas conocer Pocos perros locos Lalito Uno Dos Llorándote Para el parra Jesús César Para Omar Con Lelo Chiquis Seria Lulis No me quedan mal No me quedan mal Ya la derrame Ochoa Alas Yami Reina Areli Hebe Miria Michelle Yante Toda la banda Copete de Siyuca Copete de Rubio Yuga Perro Varga Bruja No olvidar Chinito Lele y el cuero Marabuqui Divo Tengo tu carencia Barrio de Lupita Feliz Me estoy volviendo loco Barrio de la Alegría Toda la banda de Grajales Puebla Grupo Te buscaré Grupo Firmo Chato Bolillo Gatito Rubio Dormiga Yuz Parachulo Lorejón El Chino Cantinero Orojón La Muerte Cacho Toda la banda Barrio de la Alegría Para llegar a ti Del cielo Que hay una rosa La banda Más de Marrosa Perros Callejeros Juanito Cholos Forever Guayo Nayeli César Carlos Irving Perros Por el Mundo Llorando Ya viene la entrevista de la Mexican Sonidero TV Paulisa Monroy Y bailando la No manches, aguas, aguas Conéctense y suscríbanse Andale Y Mariko Miguel ¡Mexican Sonidero En inglés, wey Mexican Sonidero TV Andale El sabor Se acaba ¡Súbela para mí! ¡Ejú! 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 Para todos los noviteros De Argentina De México Los DJ Con mucho sabor ¡Hasta la 30 No manches, qué chido lo estamos haciendo en este programa! De verdad, muchas gracias Continuamos adelante En esta gran ocasión Bienvenidos a todos ustedes